Hey que onda amigos, estas son las 5 cosas que no sabian de nosotros La primera mía es que mi nombre es Los drones, como la otra vez que estaban grabando ¿Donde? Miren No manches y si nos estan grabando Pues como la otra vez Es como un grupito, hay que decirlo así ¡BRYAN! 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 ¡Nos están grabando! ¡BRYAN! ¡BRYAN! ¡Cállate! ¿Qué pedo? ¡BRYAN! 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 ¡Qué miedo! ¡Ey, no! ¡Métanse! ¡Qué miedo! ¡Pero ya no los ven! ¡Sí, no! ¡Métanse! ¡Ey, ya hay que matar! ¡Ay, ya hay que matar! ¡Qué loco! ¡Ya hay que matar! ¡No, no! ¡Ahorita no va a aparecer! ¡Ey, sí! ¡Son drones! ¡Son drones! ¡Mira cómo se mueven! ¡Son drones! ¡Sí, son drones! ¡Son más grandes! ¡Mira cómo se mueven! ¡Sí, son drones! ¡Ay, no manches! ¡Wey! ¡A la madre! ¡Wey! ¡A la madre! ¡No, no manches! ¿Nomás lo vi yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Iban a abrazar? ¡No! ¿Qué pedo? ¡Métanse! ¿Pero ya no nos ven? O sea, no sé si lo grabé, pero... ¡Ya no están! ¡Ey, ya hay que meternos, por favor! ¡Ya, ya meternos! ¡Qué loco! ¡Ey, ya hay que meternos! ¡No, no! ¡Este dato le valió! ¡Ahorita no!